...pero estamos aquí poniéndole el techo a la situación e intentando hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades y las condiciones de trabajo. ¿Es una situación para tomar, digamos, alguna decisión, Juan José? ¿Por qué esto no es posible? Definitivamente no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Responsabilidad de quién ha sido? ¿Es un partido digno, en todo caso, Juan, no? Sí, se intentó, a pesar de quedarnos empezando el partido en el segundo tiempo con 10 hombres, el equipo corrió, siguió mintiendo, tratando de estar ordenados. Como siempre, cosas raras con los árbitros, nos cobran tres penales en un solo partido. Yo creo que a nosotros nomás siempre nos pasa eso, pero bueno, el equipo creo que trató de hacer un partido del corozo y lo hizo. Lo que sorprende es que viajaron en dos grupos, ¿no? No solo sorprende, no había las condiciones necesarias para poder ir a jugar un partido de comer. Bueno, el equipo, lo hicimos mismo por otro lugar. Bueno, campeonato.